Lo digo por qué, porque verdaderamente esa parte es donde van muchos carros y lo saben las autoridades, hasta la policía, que se paran a hacer necesidades ahí. La tira de basura, pues no es de ahorita, es de muchos años. Siguen tirando, o sea, ya los vecinos ya han checado, que es lo que nosotros hemos dicho, que les tomen fotos tan siquiera. A una persona no se quieren meter en problemas, tómenle fotos nada más, para subirlos a las redes. Si ya lo hicieron una vez, a lo mejor el día de mañana lo vuelven a hacer, no es necesariamente a lo mejor en ese punto, más abajo, son partes que están oscuras. Y la verdad, vuelvo a repetir, las autoridades no han hecho caso omiso a veces de lo que nosotros, vecinos o los representantes de colonia, les van y les piden y no hacen nada.